El proyecto inicia cuando una pareja joven adquiere un terreno bastante amplio en un bosque rocoso, lleno de robles con una vista maravillosa. Soy Omar Almaguer de Uno Más Uno. A los clientes les gustó este terreno porque el desarrollo brinda ciertas características. Una es un terreno grande con pocos metros de construcción permitidos, es un 10% aproximadamente. Dos es el aislamiento y la sensación de un refugio ya que no van a tener vecinos cerca. Y tres, el desarrollo busca el mínimo impacto en la naturaleza. De esta manera logramos conservar todo lo que había en el sitio. No talar árboles, no mover piedras y no tapamos un arroyo que pasa en épocas de lluvia. Soy Maíz Rodríguez Mejía de Moro Taller de Arquitectura. Nosotros tenemos 12 años de tiempo construyendo con materiales naturales. Hemos hecho muros de pajarcilla, de bajareque, de cop, de tierra compactada y adobe, que es la técnica más conocida en la construcción con tierra. Cuando llegamos al terreno y vimos la lejanía con el pueblo más cercano, que era de 25 minutos, pensamos en por qué teníamos que traer los materiales desde tan lejos. Entonces le propuse a los clientes que podríamos hacer unos muros de tierra compactada, eficientizar las simbras para poderlas reutilizar y que esto no aumentara el costo. Y así logramos hacer una casa en seis meses con muros de tierra compactada y un basamento de piedra. Cuando entras al primer módulo, te encuentras con la cocina, que está hecha en sitio de cemento pulido, al igual que el piso. El ventanal es la parte más alta de este módulo. Está hecho de madera y nos brinda estar en contacto directo con el bosque. También en este módulo tenemos el estudio que funge como segunda habitación y que eventualmente tendrá un sofá cama y nos servirá para recámara de visitas. Nuestros clientes son una pareja joven. Ellos compran este terreno justamente a media pandemia, ya que ellos tienen la ventaja de poder hacer home office. Una de las ventajas es que está dentro de una reserva natural protegida y nos limitan mucho en la cantidad de métodos construidos. Algo importante es que incluso la pareja nos pidió que fueran menos metros de los que nos permitían. Esto nos ayudó a que la cabaña tenga justamente lo indispensable. El programa arquitectónico que nos pidieron básicamente es como acampar una raya arriba de eso. Cuando uno proyecta con un sistema constructivo o de este tipo tienes que tener primero un basamento de piedra que es una parte estructural o fundamental de la construcción. Esto nos ayuda a separar los muros de tierra para que no estén en contacto directo con el agua de lluvia o la humedad que normalmente hay en el subsuelo. Son los cimientos de la casa. Sobre los basamentos de piedra una vez concluidos por sobreposición hacemos nuestro muro de tierra compactada que fueron hechos a mano capa por capa que tiene una mezcla equilibrada entre los diferentes granos como son arcillas, arenas, limos y granos gruesos. Y la intención fue que la casa se sintiera que nació del bosque y se integrara a los colores que vemos a su alrededor. Lo que me gusta de la materialidad de la tierra compactada es que siempre son los colores de la tierra los que usas en tu paleta de materiales. Entonces, en este caso trabajamos con esta tierra y obtenemos estos colores. Pero si nos cambiamos de locación serán otros colores hermanos, similares, igual de cálidos y agradables que los que puede haber en cualquier parte del país. cruzamos el puente y llegamos al vestíbulo de ingreso de la recámara principal y baño compartido. La recámara principal es de piso de madera este módulo tiene un pequeño giro para tener la mejor vista del terreno hacia una cañada y poder disfrutar de los atardeceres que brinda esta ventana. La gente de inicio cuando vamos a construir con estos materiales nos pregunta mucho sobre si va a aguantar si se va a caer si se va a erosionar pero cuando tú haces este sistema constructivo con las reglas y normas que lo rigen puedes lograr buenos resultados y al final puedes tener construcciones que puedan perdurar como han perdurado los centros de nuestras ciudades por 500 o más años. nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!